La Comisión Tercera del Senado de la República aprobó un debate de control político a la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol solicitada por el senador Richard Aguilar con el fin de que rinda cuentas por la situación actual de Ferticol. Hemos decidido llamar un debate de control político a Ecopetrol por su falta de compromiso con fertilizantes de Colombia, por el incumplimiento de un contrato de suministro de gas con Ferticol y sobre todo porque llevamos más de un año y medio tratando de tener una respuesta, un contrato que firmó la gobernación de buena fe y que ahora ellos pretenden incumplir. El debate se realizará en la fecha que designe la mesa directiva y con transmisión en vivo por el canal institucional y por el canal del Congreso. Con ello se buscará despejar dudas sobre la actual situación de Ferticol, empresa de la que dependen más de 250 familias del distrito.